El Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica sigue trabajando de forma articulada con la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Salud en la creación y producción del medicamento anticovid basado en el plasma de pacientes ya recuperados del virus. Debido a la importancia y el aporte que tiene para el país, este proyecto recibió este 4 de junio la Declaratoria de Interés Institucional. Pero, ¿qué beneficios aportará esta declaratoria a la labor que está haciendo el Clodomiro Picado? Esto nos permitiría realizar los trámites de manera más expedita en diferentes instancias, así como tener una posibilidad de captar donaciones de una manera más ágil para la ejecución del proyecto. Además, se hizo un llamado a aquellas personas ya recuperadas del virus a que se acerquen a donar su plasma y poder continuar con la producción del suero anticovid, ya que son 25 litros los que se requieren para iniciar la producción del medicamento. Con esta declaratoria, la Universidad de Costa Rica, a través del Instituto Clodomiro Picado, continuará aportando beneficios y conocimiento en la lucha que vive el país contra la enfermedad COVID-19.